C.I.S. te hace bailar, C.I.S. te hace reír, con la música en la sangre te va a divertir C.I.S. te hace gozar, C.I.S. te hace reír, con estos enganchados no para de bailar ¡A que se acaba! ¡Larguen los más opacados, impreceptables! ¡A bailar que se acaban los enganchados de C.I.S! Mi negrita está llorando, pobrecita mi negrita, porque yo me voy pa'l baile y ella se queda solita Yo me voy con mis amigos, a comer un asadito, mucho vino, poca carne y pa'l baile derechito Oye negrita, no te pongas mal, que me porto bien, no voy a tomar Y si una chica me quiere besar, no dudes de mí, me hace sentir mal Pobrecita mi mujer, pobrecita mi mujer, pobrecita mi mujer Que se queda solita Pobrecita mi mujer, pobrecita mi mujer, pobrecita mi mujer Como sufre mi negrita Pobrecita mi gordita, como sufre, no llores Oye negrita, no te pongas mal, que me porto bien, no voy a tomar Y si una chica me quiere besar, no dudes de mí, me hace sentir mal Pobrecita mi mujer, pobrecita mi mujer, que se queda solita Pobrecita mi mujer, pobrecita mi mujer, pobrecita mi mujer Como sufre mi negrita Pobrecita mi mujer, pobrecita mi mujer, pobrecita mi mujer Que se queda solita Pobrecita mi mujer, pobrecita mi mujer, pobrecita mi mujer Como sufre mi negrita, que bonita es mi negrita Que se queda solita Agárramela, oh 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 oh, agárramelo Agárramela, oh 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 oh, agárramelo Agárramela, agárramela, agárramela el pasito Se baila suavecito pero con sabor Se lo baila parado, un poco de costado No importa como lo hagas, ahora pon la tensión Si lo agarras despacio, verás que es como magia Mi ritmo te contagia, eso lo digo yo Si lo bailas despacio, verás que es como magia Mi ritmo te contagia, eso lo digo yo Y todo el que quiera, la puede agarrar La onda C y S, la puede agarrar Y todo el que intente, la puede agarrar Bailando despacito, la puede agarrar Agárramela, oh oh oh, agárramelo Agárramela, oh oh oh, agárramelo Agárramela, mi bonita Agárramelo al sapito Agárramelo Agárramela, oh oh oh, agárramelo Agárramelo Si yo fuera un pajarito, quisiera y no quisiera Te amaría de a poquito, quisiera y no quisiera Pa' llorar que estoy solito Si yo fuera un pajarito, quisiera y no quisiera Te daría mi piquito, quisiera y no quisiera Besaría tu boquita, quisiera y no quisiera Y te llevo a mi nidito Y te llevo a mi nidito, quisiera y no quisiera Si yo fuera un pajarito, quisiera y no quisiera Si yo fuera un pajarito, quisiera y no quisiera Quisiera y no quisiera Entraría en tu nidito, quisiera y no quisiera Pa' llorar que estoy solito Si yo fuera un pajarito, quisiera y no quisiera Te daría mi piquito, quisiera y no quisiera Besaría tu boquita, quisiera y no quisiera Y te llevo a mi nidito, quisiera y no quisiera Independiente, San Lorenzo, River Y el más grande de América, Boca Juniors Llega el fin de semana y me preparo a gozar La busca mi negrita y nos vamos a bailar Toca CIS, yo me voy a emborrachar Ay mi negrita linda, como vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Con CIS vamos a festejar Vamos a bailar, vamos a gozar Con CIS vamos a festejar La buena onda Con CIS Y la alegría Con CIS Toda la fiesta Con CIS Quiero gritar Con CIS Y los de Racing Que buena onda Los de La Gloria Que buena onda Los de Belgrano Que buena onda Los de Talleres Que buena onda Vamos a bailar, vamos a gozar Con CIS Vamos a festejar Vamos a bailar, vamos a gozar Con CIS Vamos a festejar La buena onda Con CIS Y la alegría Con CIS Toda la fiesta Con CIS Quiero gritar Con CIS Seguíse Te engancha Loco Te engancha Cuidado 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 Que te toca Tengan cuidado Chicas Cuando vengan al baile Les voy a dar un consejo Sobre algo que no saben Se trata de un muchacho Que viene a bailar Ya muchos lo conocen Tiene fama de galán Tengan cuidado Chicas Si la saca a bailar Porque tiene un defecto Le gusta tocar Tengan cuidado Chicas Y mucha precaución Abran bien los ojos Ha llegado el toquetón Te toca por aquí Te toca por allá Te toca en cualquier parte Y en cualquier lugar Te toca por aquí Te toca por allá No solo baila bien Sino también sabe tocar Guarda chicas Que viene la chinche Y el mono Los toquetones del boulevard Tengan cuidado Si la saca a bailar Porque tiene un defecto Le gusta tocar Tengan cuidado Chicas Y mucha precaución Abran bien los ojos Ha llegado el toquetón Te toca por aquí Te toca por allá Te toca en cualquier parte Y en cualquier lugar Te toca por aquí Te toca por allá No solo baila bien Sino también sabe tocar Te toca por aquí Te toca por allá Te toca en cualquier parte Y en cualquier lugar Te toca por aquí Te toca por allá No solo baila bien Sino también sabe tocar Creía que te quería Me sedujiste en tu primera aparición Confiaba en tu palabra Confiaba en tu palabra Estar solo Estar solo No solo baila bien No solo baila bien El mejor El mejor está solo El mejor está solo Que mal acompañado Hoy me arrepiento La culpa la tuve yo Se y ese Se y ese Se y ese te engancha Se y ese está de fiesta Señores, esto fue ¡Impresentable!